¡Hola! Y bienvenido a otro episodio de Max BeHare Devotional. ¡Muy buenas noticias! Nosotros finalmente llegamos a 100 subscribers con gracia y poder de Dios. Esta va a estar una ruta bastante larga, pero no se lleguele y esa es la parte más importante. Ok, pero, de en conexión con el malo que está nuevo aquí, nos tragan así un truco chiquito en el tópico de el primer episodio. Cuarta, drumroll, por favor. ¡Miedo! Pues, la ganas de ir en vista de un pasado. Me vuelvo a visitar. Me estaba haciendo mucho miedo. Entonces, esto ya pone que no tengo coraje. No tengo fe. Y Dios le pone a cambiar mis circunstancias. No tengo que ir para adelante. Entonces, nunca me voy a volver para adelante. Y ahí está pasando. Entonces, mi amor es que el Señor le puede hacer algo para mí. Entonces, al final, el Señor le dice a mí. El Señor le dice a mí. El Señor le dice a mí. Entonces, si tú lo haces, confíame más para mí. Si tú lo haces, pon la turbocarga arriba, la turbopreocupación arriba a mí. Entonces, es algo que lo haces a mí. Entonces, lo haces a mí. Y ahora aquí, para que no vayan a hacer un deseo, un deseo, un deseo, un deseo, un deseo, un deseo, un deseo. Pero, no uno lo haces a mí. Pero, no uno lo haces a mí positivo. Y ya aquí, no estamos con miedo de un ángulo diferente. Y un mismo testimonio. Y, por lo menos, el Señor le dice a mí, que, después de estar compartiendo el canal en inglés, o sea, que tú lees a estos títulos, me ha... Y, por lo menos, el Señor te haces a mí. Porque el Señor te lo haces a mí, porque el Señor es al contrario, y el Señor te lo haces a mí, porque no te lo haces a mí, porque no te lo haces a mí, y que no te haces a mí. Y tú, también, el tiempo y la energía, para mí, por herencia. Y, Señor, gracias a tu Dios. entonces, te haces a mí, por la honra y gloria, para nosotros, para que nos hagas más cerca, y para que nos hagas más. Pues, Señor, te damos la parte de este episodio. ¡Táconos, y lléanos y bendecenanos, Señor! y nos ponemos por la leyenda y que la comparte con otro nandante. Esa es la miración de la nombre de Cristo Jesús. Amen. Our Father in Heaven, Lord, thank you. Thank you for helping us get this far. Thank you for guiding all of these episodes and for having all of it in your hands. Thank you, Lord, for blessing us and for teaching us different things and helping us to get close to you or closer to you. Lord, nothing in any of this could have been possible without you. And we are doing everything for your honor and your glory. So bless us, Lord, while we are going into this episode and help us understand the message that you have for us. This is my prayer. In Jesus' name, Amen. Hermana, my God, I really like it. It's like a hot hot. I'm not saying it's crazy, but I don't know the name of God. We have a lot of advice if you're in Turkish, for my laptop, or if you're in Turkish, I'll have a hot hot. But this is the day to preven to create a hot hot. So... Let's go. I have a lot of advice. On the other day, I had a lot of advice like you know, like you know, like you know, you're going to run out. And to be honest, El tercero y único motivo por el cual mi familia y voy a estar, pero mi cosa de ellas es que era huopi en torno a la clase que era el horario de trabajo de mi mayor y en el schedule. Si no, voy a dejarlo no a mirándolo antes de ir a la calle. ¡Es todo! Corea es que mi huopi hancha. Me dará que en panique, y te diré entero un asunto que no está más agradable. Si mi lengua es que era huopi simple, lo que me dijo en vista, corre alto para donar mi miedo. Pero, es bonito de Dios, que en este momento de miedo aquí, corriendo alto, me daba la familia más con él. Más de la cual que no me daba con él, si me daba esta joven sentada en casa. También por vista, como mi amigo señor se mueve en mi favor, y por mi amigo señor su protección y su guianza. Y en este tipo de persona, que te pierde usando GPS. Esto es muy malo. Pero, un costo seguro. siempre, siempre, siempre me llega, camina con mi mixta, y para durar mi 30 o 35 minutos extra, pero el Señor nunca no haga mi queda, sin llegar a mi destino final. Las demás, que me hicieron, por decir, el tema de miedo versus Dios, que el Señor sabe de la miedo, pero él escoge en atacarnos, denos miedo, y muestranos, que él lo pasa con nosotros. Y el Señor, que el Señor es la muerte, y que el Señor es la vida de todos los turcos, y que si él pueda creer y cuidar de la naturaleza, y que él le llegue a ser y aliviar mi miedo. Y ahora el Señor me comenzó a poner mi fe en el Señor, En el momento en que el Espíritu Santo empezó a poner un versículo en mi memoria, recordándome a quien me sirvi. Entonces, me quedo aquí con que me acalmó, 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 me acalmó. En el momento en que el Espíritu Santo me dice lo siguiente. Señor, te gusta el área en la que nos da miedo a preocuparnos para bendicionarnos. La área en la que nos muestra la impotencia y la necesidad de un salvador y un enviador nos tiene. Señor, está y por bendicionarnos tú ahora, ¿no comprendes? Pero con la frase anterior me daba que, man, tú amas bien nuestra mira y sentir su bendición no más bien, ahora ellas le vienen a ganar caminar temor y preocupación en tu vida. Miedo te mata fe, pero hay buena noticia que fe también te mata miedo. Pese a mí, ponemos preocupación y voy miedo arriba de, con fe, y él no la acabo de desamparar. Confía y mira con poco a poco. Él comienza chet en miedo. Confía y mira con preocupación. No, aunque no está existente, lo no cansado más. Pero solo voy a decir que el Señor lo obra pago. Él no está solo de día a día para mañana, pero cada día que busco en la conciencia, voy a dar un día más cerca de vivir sin miedo. Tira toda su preocupación arriba ya. Él te mata fe, por favor. Él te mata el Señor por Dios. Que no está sostenerse con la mano, quien te avisaba, no tenéis miedo, no me ayudaba. No preocupaba nada, pero en todas las cosas, poniendo de oración y suplicar, agradecimiento. Y la que vosotros sabéis no está conocido en la frente de Dios. y la paz de Dios con la sorpresa todo el conocimiento lo largo de vuestro corazón y vuestro mente en Cristo Jesús manera siempre hasta el próximo día y que Dios bendice a cada uno de vosotros Adiós